¡Hola gente guapa! Bienvenidos una semana más. En esta ocasión les voy a enseñar cómo pueden hacer sus propias conservas al vacío. Yo voy a hacer una salsa y unos chiles en vinagre que espero que les gusten. Bueno y como muchos de ustedes saben yo vivo en Londres así es que no me es tan sencillo encontrar ingredientes frescos y mexicanos. Se me ocurrió hacer estas salsas y estos chiles para tenerlos siempre listos en mi alacena cuando tenga alguno de estos antojos así es que les voy a enseñar cómo los preparo a mi estilo. Bueno aquí tengo toda la preparación lista para hacerlo de los chiles en vinagre esto es al gusto ustedes le pueden poner las verduras que se les antojen como papitas nopales pero en esta ocasión yo tengo aquí a la mano un poco de zanahorias un poquito de coliflor y no se fiquen tampoco de mis chiles porque aquí no es fácil encontrar jalapeños o serranos. Yo estoy utilizando unos chiles que se parecen bastante no pican tanto pero para darle un poquito más de picor le puse uno que parece habanero que también venden por acá no me gusta tanto los chiles en realidad cuando abro una lata me gusta muchísimo las zanahorias y lo que los acompañan así es que yo le puse muy poquitos pero esto es al gusto como les repito voy a utilizar estos frascos que compré me parecieron muy bonitos pero tú puedes utilizar cualquier frasco que te haya sobrado en casa por ejemplo de alguna mermelada lo único que tienes que fijarte es que le sirva perfectamente la tapa y lo vamos a lavar muy bien y por otra parte vamos a preparar una salsa de nuestra preferencia yo voy a usar unos chiles morita y también unos chiles de árbol para hacer una salsa roja no tengo aquí tomates verdes me encantan las salsas verdes pero no los tengo así es que voy a hacer una salsa con estos ingredientes pero tú puedes hacer una salsa que estoy segura que te va a quedar riquísima y a tu elección y bueno esto que vemos aquí son todos los ingredientes que vamos a utilizar además de una olla muy muy grande donde entren todos tus frascos que los puedas cubrir con agua completamente porque recuerda que tenemos que esterilizarlos para nuestros chiles en vinagre lo primero que vamos a sofreír en un poco de aceite de oliva es la cebolla también te recomiendo que pongas primero las zanahorias y es que están gruesas yo las corté muy finitas así es que lo voy a hacer todo junto con mis verduras voy a dejarlo solo un par de minutos las verduras no tienen que estar muy cocidas agregamos toda la preparación y revolvemos para incorporar con el aceite de oliva y la cebolla vamos a sazonar con las especias que es lo que le va a dar el toque mágico el sabor riquísimo a mí me gusta ponerle orégano laurel y también un poquito de tomillo le vamos a agregar ajo al gusto yo le voy a poner 4 lo voy a revolver muy bien lo vamos a dejar tapado unos minutos para que las verduras terminen de soltar su juguito a esta preparación le voy a poner 800 mililitros de vinagre blanco una cucharada de azúcar y un poco de sal lo voy a revolver muy muy bien y esto solamente va a estar dos minutos más al fuego hasta que el vinagre comience a hervir una vez que empiezas a ver las burbujitas salir de que está hirviendo lo vamos a apagar y lo vamos a reservar una vez terminados los chiles en vinagre voy a comenzar a preparar la salsa de mi preferencia como les había comentado yo voy a utilizar estos chiles morita y chiles de árbol voy a poner este papel aluminio para que el sartén no se me quede impregnado de este picor de los chiles y los niños no se lleven un pequeño susto ya que están mis chiles recuerden no tostarlo mucho porque si no se les va a amargar la salsa vamos a cambiar el papel aluminio y vamos a comenzar con los tomates la cebolla y los ajos una vez tostados los chiles les voy a hidratar un poquito para quitarle las venitas y las semillas muy fácilmente la salsa la voy a pasar por un poquito de aceite y la voy a sazonar ahora sí una vez que hemos terminado la salsa y los chiles lo vamos a reservar y vamos a comenzar con lo bueno que es el envasado al vacío para este paso nuestros frascos deben de estar perfectamente lavados no importa que utilicen el frasco que sea de verdad utilicen un frasco de una mermelada que ya se les haya terminado pero sí asegúrense de que la tapa como les decía cierre muy bien vamos a comenzar esterilizando con una olla muy muy grande necesita hacer una olla que pueda cubrir los frascos completamente vamos a colocar todos nuestros frascos dentro de la olla y al comenzar a hervir cuando se comienzan a mover hacen bastante ruido si quieren evitarlo pónganle un trapo de algodón en la parte de abajo pero si no les importa como a mí pues no no va a pasar nada si es que déjenlos así sus frasquitos los vamos a cubrir con agua completamente y una vez que comience a hervir vamos a contar 15 minutos una vez transcurrido el tiempo vamos a sacarlo con muchísimo cuidado ya que yo si me quemé un poquito con el agua me ayudé con unas pinzas pero existen pinzas más específicas para esto solo que yo no tengo pero bueno si ustedes quieren verse más profesionales pueden conseguirlas los vamos a dejar escurrir y secar en un trapo muy muy limpio y vamos a dejar aquí secando nuestros frasquitos una vez secos vamos a comenzar rellenándolos con nuestra preparación de chiles y salsa vamos a asegurarnos de tapar perfectamente bien la tapa muy muy bien cerradita y lo vamos a reservar ya listos nuestros frascos los vamos a volver a introducir en el agua hirviendo por otros 20 minutos hasta que esto que ustedes ven aquí que suena tiene que quedar completamente hundido y no hacer ningún tipo de ruido que es lo que sería al vacío otra opción que te recomiendo muchísimo si no quieres hacer todo el proceso del envasado al vacío es que conserves tus chiles en un frasco que se pueda sellar muy bien en tu refri hasta por un mes ahora si podemos ver el resultado como ven esto está hundido está sellado completamente y solamente nos queda lo más importante etiquetar nuestras conservas para saber en qué momento se prepararon y esto nos va a durar muchísimo hasta un año las podemos tener en nuestra alacena yo les quise poner esta etiqueta que estaban bastante bonitas y unos sellos que tenía de hechas en casa así es que aproveché para utilizar mis sellitos y decorarlos un poquito para tener un bonito recuerdo de mis salsas caseras salsas hechas en casa preparadas con muchísimo amor y aquí tenemos el resultado final chiles en vinagre y salsas para todo el año así es que no faltarán les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final de este vídeo y si les gustó por favor no olviden darle un like compartir con sus amigos y seguirme en mis redes sociales como ella es annie además también los invito a que me sigan en mi canal de blogs de mexicana en londres les veo la próxima semana con otro vídeo nuevo y les mando muchísimos muchísimos besos y gracias por acompañarme bye